Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Comienza Agenda Distrital, como cada fin de semana, a través de este importante medio de comunicación y en todas nuestras plataformas. Comenzamos, por supuesto, primero que todo, saludando al diputado. Diputado, ¿cómo está? Bienvenido al programa. Hola, ¿cómo estás, Álvaro? Qué gusto de saludarte. Como siempre, un saludo cariñoso a Christopher y a todos los que hacen posible que podamos llegar a nuestros amigos y amigas con este programa que hacemos con tanto cariño. Así es. Diputado, bueno, ya está finalizando este año 2020, pero siempre bastante complicado con esto de la pandemia en nuestra región, con esto de la cuarentena total, no tan solo en Angol, sino que también en varias comunas de la provincia de Mayeco. Ahora se agrega Lumaco, semana muy compleja con esto del COVID-19 que sigue avanzando con este rebrote que ha tenido nuestro país y el mundo también. Sí es. Y lo dicen muy bien porque es un problema del país en varias regiones. La región metropolitana, donde se concentra la mayor cantidad de población del país, está con problemas bastante serios. Ahí están los llamados, las autoridades, ¿no es cierto? Hoy día, poco antes de iniciar este programa, veía al ministro insistiendo sobre la necesidad, la responsabilidad del autocuidado, de que la mejor vacuna es andar con marcarilla, no siendo cuando se sale, el distanciamiento social, mantenerse en su casa, cumplir, etc. Y la verdad es que, a la luz de los números, pareciera ser que ese mensaje no está llegando a la población. Yo entiendo, yo entiendo, porque cómo no entender que es súper doloroso el que se restringan las libertades individuales. A mí me gusta. A mí me gusta salir, yo estaba acostumbrado, no sé, andar para un punto y otro, propio de mi trabajo. Hoy día no lo puedo hacer. Me gusta salir a andar en bicicleta. Hoy día no lo puedo hacer. Hay tantas cosas que visitar a mis amigos, a mi familia, no lo puedo hacer. Y es un sentido de responsabilidad, no solo para con uno mismo, sino para los otros que uno puede infectar. Como un joven puede infectar a un adulto mayor y ponerlo al borde de la muerte. Causarle la muerte incluso. Entonces, yo creo que de alguna manera no lo han dimensionado mucha gente. Y estas prácticas, por cierto, impropias, inadecuadas, son las que explican que una vez más tengamos números muy alarmantes. En la región, y particularmente, como tú dices, en nuestro distrito, que es nuestro entorno más cercano, Angol vuelve a romper récord. 153 nuevos contagios. O sea, seguimos aumentando. Quiero recordarte que la semana anterior, entre el viernes y viernes, eso es lo que consideramos para comparar, fueron 133. Ahora tenemos 153. Es decir, 20 más en una semana. No bajamos. Al contrario, seguimos aumentando. 143 casos activos. Luces rojas, 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 rojas. Y eso explica que estemos en cuarentena y que el reciente anuncio que sacó algunas de cuarentena, como el caso de Temuco, por ejemplo, ¿no es cierto?, que pasó a una fase distinta, no a cuarentena total, de otras comunas. Nosotros no, estamos lejos. Y eso tiene un impacto. Tantos amigos comerciantes me llamaron, preocupados, y me decían, pero no se puede hacer algo. Escucho las redes, veo las redes, la gente habla, opina, muchas veces desde la ignorancia. No son las autoridades locales las responsables de esto, quiero decirlo. Ah, sería re fácil para mí sacar algún dividendo político y decir, mira, esto es culpa del alcalde, es culpa. No, estas decisiones se toman al más alto nivel en Santiago. El ministerio, las autoridades de salud, por razones sanitarias. De manera que si tenemos cuarentena en Angola y vamos a tener las fiestas en cuarentena, es responsabilidad de nosotros. Así es. Los ciudadanos que nos hemos cuidado suficientemente. Una cosa similar, voy a demostrar los datos. Lumaco, una ciudad pequeña con pocos contagios, esta semana tuvo 43 nuevos contagios. Y las semanas anteriores había tenido 25, perdón, 18 y 11, y va en aumento. Por eso la declararon en cuarentena, para parar de inmediato. Otra con luces más que rojas, Lautaro, 84 nuevos contagios en una semana. 70 casos activos, 70 casos activos. Las personas que andan contagiando, derechamente. Vilcuna aumentó 37 casos en esta semana, nuevos contagios, 35 activos. El resto de las comunas tienen citas más o menos normales a la baja o estabilizadas. Pero quiero contarte que Angol tenemos que tomar conciencia nosotros. 27 ancianitos del hogar San Vicente de Pol. Uno de ellos falleció, una dama, contagiado. Hay contagios en distintos puntos. 143 casos activos. Y te aseguro que esta cifra es superior, porque muchos no llegan a hacer, no le hacen el examen, el examen, el PSR. Y entonces, por favor, lo único que queremos hacer es hacerle tomar conciencia. Unirnos a aquellos que queremos hacer ver la importancia que nos cuidemos para que no tengan. Porque esto puede desmandarse todavía más, como ocurrió en Europa, que el rebrote. Yo creo que estamos en la segunda ola esta, como ola importante. Tenemos más números en términos de contagios que los que tuvimos nunca en el año que está terminando. Así es. Y esto lo crea. El llamado es a cuidarse mucho, diputado Venega, y a seguir con esto del distanciamiento social, la mascarilla, el lavado de manos constante, que es lo principal. Don Mario, ¿qué le parece si vamos al Congreso? Porque la Sala aprobó y despachó al Senado el proyecto que busca modernizar y actualizar la normativa electoral vigente que tiene nuestro país. Ok. Nosotros tenemos una ley electoral, que es la 18.700, que establece todas las normas, ¿no? Pero luego está también, y esta ha sido siempre perfeccionada, y está el CERVEL, Servicio Electoral, que es el encargado, ¿no es cierto?, de construir el padrón electoral que tiene que tomar las medidas, los locales de votación, todos los elementos, y ahora, nuevo. El próximo mes, el próximo año, que ya está a la vuelta de la esquina, vamos a tener como cinco elecciones. En abril, vamos a tener que elegir alcaldes, concejales, gobernador regional, constituyentes. Y luego tenemos elecciones presidenciales, de senadores, de diputados, y faltan los cores. Entonces, tenemos muchas elecciones el próximo año. Y la ley se había quedado un poquito obsoleta en algunas materias. Y la pandemia hizo evidente que lo que tenemos que pasar es de hacer los trámites a mano, como ir a inscribirse, no sé, esto con esa señora muy amable, que nos inscribían en un libro grande, ¿te acuerdas? Sí. O hacer los trámites. Hoy día tenemos la tecnología, tenemos el internet, tenemos el correo electrónico. Entonces, esta ley lo que hace es corregir y digitalizar mucho de los trámites que había que hacer en materia electoral, como inscripción de candidatura, reunión de la firma, etcétera, 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 se podrán hacer vía internet. Otra cosa que hace es resolver algunos problemas que venían de hace tiempo. Por ejemplo, eliminar del padrón a aquellas personas que están fallecidas. ¿Te has fijado que muchas veces en el libro, cuando vas a votar, hay un montón de gente que está fallecida y que sigue apareciendo en el padrón? Tienes que eliminarlo. Porque dicen que el padrón en Chile es de más de 14 millones de personas en condiciones de votar, porque hay inscripción automática. Pero votan, en la última fue la más exitosa, casi 8 millones, un poco más del 50%. Hay, dentro de ese padrón, mucha gente, como digo, está fallecida. Hay otra gente que ya no va a votar. Por ejemplo, las personas mayores de 90 años, salvo honrosas excepciones, van a votar. Entonces dice, entre otras cosas, esta ley, que todas aquellas personas que tengan 90 años, que hayan, en los últimos 11 años, no hayan tenido vigente su carnet de identidad porque no lo renovaron, o que no hayan votado en las dos últimas elecciones, van a ser eliminadas del padrón. ¿Por qué no van? En los hechos no van. Ahora, si una persona en esa condición no quiere que la eliminen, basta que haga un reclamo, ¿no es cierto?, y la mantienen. Porque yo conozco personas de 91 años en plenitud de sus facultades y que quieren participar y que van responsablemente, los adultos mayores son probablemente los más responsables en esto de participar en nuestras actividades de carácter electoral. Temas como esas son las que se han considerado. ¿Cómo se hace el padrón? ¿Cómo se depura el padrón? ¿Cómo se inscribe? Sanciones para los que den un uso distinto al padrón electoral, los datos ahí sensibles, que no aparezca, por ejemplo, tu dirección, tu ruta, y todas esas cosas que son datos, ¿no es cierto?, personales, y que si alguien usa para un fin distinto, sea sancionado para los que son encargados o administradores electorales, los candidatos, llámese presidente, senador, diputado, alcalde, concejal, y cometan irregularidades en cuanto a rendiciones malas, sanciones, pecuniarias, etc. Todo eso son perfeccionamientos necesarios, por eso yo concurrí con mi voto favorable a ese proyecto. Perfecto. Seguimos avanzando en los temas, diputado. Estamos conversando con el diputado Mario Venegas, como siempre en la agenda distrital. Don Mario, a ley fue despachado por el Congreso Nacional el proyecto que permite la postergación de cuotas de crédito hipotecario y que sea garantía estatal por causar el pago de las cuotas postergadas. Sí. Mira, Álvaro, es una cosa muy sencilla de explicar. La pandemia, que tiene efectos sanitarios gravísimos, también tiene efectos económicos sociales, lo hemos analizado más de una vez. Mucha gente se está pasando mal. Mucha gente que perdió su empleo, mucha gente que se quedó sin empleo, que no ha podido encontrar empleo, que redujo su ingreso. Por ejemplo, un pequeño comerciante que tiene su negocio cerrado. Ahora, a propósito de la cuarentena. Toda la gente que tiene restaurantes, hoteles, hoteles, y todas esas cosas, lo siento que están fuertemente impactados. Bueno, esa gente no está en condiciones de pagar sus deudas. Porque lo primero es alimentar a su familia. Entonces, por ejemplo, un crédito hipotecario, que es el crédito que uno tiene y que está pagando su casa, pudo no cumplir. ¿Qué es lo que dice esta ley? Que se demoró mucho, porque lo planteamos al comienzo. El gobierno ahí le faltó más punch. Pero ahora, por lo menos, se aprueba y hay que valorarlo. Que dice que si tú estás en esa situación y puedes demostrar que has tenido, ¿no es cierto?, merma en tu ingreso como consecuencia de la pandemia, se autoriza al banco para que te permita posponer el pago de hasta seis dividendos, los cuales se van a colocar al final del crédito. Por ejemplo, si tu crédito vencía en diciembre del año 2023, seis meses más tarde te van a cobrar eso, con la misma tasa de interés, sin multa, sin nada. El cambio en la notaría va a costar dos mil pesos, en el conservador dos mil quinientos, todo eso fue regulado. De tal manera de ayudar a la gente y que no sea una ocasión para que se aprovechen los bancos. El Estado entrega una garantía a los bancos para que puedan hacer esto. De manera que las personas que están en esa situación y que pueden demostrar que han sufrido merma significativa en sus ingresos, pueden usar esta alternativa que seguramente les va a ayudar mucho. Perfecto. Bueno, don Mario, la Sala también, la Sala aprobó o apoyó, digo, una iniciativa en el Senado que extiende los plazos fijados en la ley de manera excepcional, lo que tiene que ver con la provisión, por supuesto, en el corte de suministro sanitario, eléctrico y de gas de red, diputado Venegas, para determinados usuarios finales, ya sea por mora, en el pago de cuotas, en la atención de los afectos causados por la crisis, por la pandemia del COVID-19. En el mismo sentido, se trata de que las empresas, por lo general, y tú y yo lo hemos vivido más de alguna vez por distintas razones, cuando te olvidó pagar, por ejemplo, el suministro, vienen y te cortan el suministro, como una manera de obligarte a pagar. Y te cobran, además, una adicional por la reposición que ya. Bueno, en estas condiciones, eso es casi inhumano. Para ciertos suministros básicos, como es el agua, la electricidad y el gas, por ejemplo, cuando es por tenería, que eso se da en muchas ciudades de nuestro país. Para aquellas personas en que la electricidad es esencial, como los electrodependientes, ¿te acuerdas que hablamos de eso en un programa anterior? Varios ocasiones. Con una enfermedad, requieren estar conectado a una máquina. Así es. Que perder o no tener energía puede significarle serio daño a su salud y a su vida. Bueno, todas estas cosas son consideradas, no podrán las empresas, como consecuencia de estar en un estado de pandemia, cortar esos suministros por falta de pago. Esto es la idea matriz del proyecto. Ok. Don Mario, la sala respaldó por unanimidad el proyecto cuyo objetivo es ampliar la posibilidad de donación entre personas vivas, incluyendo a los parientes por afinidad, hasta el segundo grado inclusive. La sala respaldó por unanimidad este proyecto que usted nos explica. Estamos hablando de un tema muy sensible, como es la donación de órganos. Donación que permite salvar vidas. Chile, a pesar de que ha tenido una campaña importante en esta materia, tiene déficit. La gente dona menos de lo que debiera. Y muchas vidas humanas valiosas, de gente mayor, de jóvenes e incluso niños, como es conocido caso, se mueren esperando una donación de un órgano que les sea compatible. Y hay listas enormes, ¿no es cierto?, y hay prioridades nacionales. Lo que hace esta ley es permitir la donación, regula la donación entre seres vivos. Incluso de parientes por afinidad. Tú sabes que hay parientes por cosanguinidad, o sea, por derecho a sangre. Mi hermano, mi mamá, mi papá, mis nietos, eso es con sanguinidad. Pero tengo cuñados, y esos son por afinidad. Tengo, ¿no es cierto?, en fin, otros tipos de... Y ellos podrían donar en determinada, si tienen su voluntad, si son compatibles, y yo creo que ese es un perfeccionamiento de la ley, un paso adelante que permita salvar vidas. Yo conozco muchos casos hermosos, hermosos, de expresión de amor, como es que una mamá, por ejemplo, le done un riñón a un hijo, o un papá, una hija, o un hermano, cuando son compatibles. Y eso significa que la diferencia entre morir o vivir, y en consecuencia, este tema de la donación de órganos es un tema muy sensible sobre el cual debiéramos tener. Ahora, normalmente, la donación de órganos se hace de seres que han fallecido en circunstancias especiales y que, por ejemplo, están con muerte cerebral, pero sus órganos están funcionando perfectos. Y ese es el momento. Ellos algunas veces han manifestado su intención de donar, pero llegada, producida a la muerte, familiares se oponen. Entonces, dejan sin posibilidad de que se concrete la voluntad del fallecido, y dejan sin posibilidad a muchos que podrían salvar su vida con esos órganos. Yo creo que esto da un paso más allá porque se trata de entre personas vivas. Perfecto. Seguimos avanzando en agenda distrital. Estamos conversando a esta hora con el diputado Mario Venegas. Don Mario, la sala de la Cámara aprobó en general, salvo, las normas de cuoron especial y despachó al Senado el proyecto original en mensaje que entiende, digo, y moderniza la subvención escolar preferencial, diputado Venegas. Claro. A ver, para que nuestros amigos que están escuchando entiendan, vayamos por traducir. SEP, la subvención escolar preferencial. El Estado de Chile, todos nosotros, le entregamos un aporte a los sostenedores mensual, de dinero para que hagan la tarea de educar a nuestros niños y niñas. Ese aporte se llama subvención escolar general. Y hay otros aportes, y hay uno especial y extraordinario que se llama subvención escolar diferencial, que es un aporte extraordinario para atender las carencias de los niños más pobres y vulnerables del sistema, lo que llamamos niños prioritarios o niños preferentes. esos niños tienen carencias como por ejemplo le falta el uniforme para poder ir a clase, le faltan zapatos, o no tienen para comprar los cuadernos, los libros, o no tienen el equipo deportivo para hacer educación física. Bueno, esos niños particulares con ese dinero de hacer con esta subvención la escuela puede detectarlo y apoyarlo para resolver esas cosas. Ese niño tiene papás con poca educación que nos lo pueden ayudar a estudiar, a resolver sus problemas que tienen distintas asignaturas. Con ese dinero se puede contratar profesores auxiliares que apoyen, ayudantes que apoyen a los profesores para que los alumnos puedan alcanzar los aprendizajes que todos los alumnos están alcanzando. Entonces, por eso se llama subvención escolar preferencial. ¿Preferencial para qué? Para los niños más pobres, para los más vulnerables que necesitan apoyo. Por ejemplo, en una escuela los niños no aprenden con facilidad inglés. Con ese dinero podemos innovar y comprar un laboratorio de inglés y que aprendan inglés con audífonos como los que usted tiene, con un sistema de aparato donde estén hablando con nativos, etcétera. hacer un laboratorio de idiomas, un laboratorio de ciencias, etcétera. Entonces, este es un aporte muy importante. Se creó esta ley el año 2008, han pasado ya 12 años y se han creado nuevas instituciones, ¿ya? Y hay que adecuarla a la ley y lo que hace este proyecto de ley es adecuar a modernizar para que se use mejor, para que se cumple mejor su objetivo. En muchas plazas son cientos de miles de millones que se entregan, ¿no es cierto? Y queremos que lo usen bien. Que no se use, que no se despilparren, que se usen para lo que efectivamente son, para ayuda de carácter pedagógica que permita especialmente que los niños más carenciados, que son los más pobres, puedan aprender más y mejor. Eso es. Perfecto. Bueno, diputado, también fue aprobado proyecto que nació en mociones refundidas, que fuera aprobado en general por la Cámara para establecer una normativa jurídica que permita a una persona que cumpliendo ciertas condiciones estrictamente establecidas en la ley, diputado Venegas, decida y solicite una asistencia médica para morir. Claro, es lo que en el mundo se conoce como eutanasia, la muerte asistida por personal médico naturalmente, cumpliendo con una serie de regulaciones que están establecidas en la ley, o incluso lo que se denomina suicidio asistido, es decir, yo termino con mi vida pero con el apoyo de un profesional de la salud. Este es un tema tremendo, de duro, difícil, complejo, porque chocan valores muy importantes, por ejemplo, ¿quién nos va a empatizar con el dolor? Tú y yo hemos conocido y la gente que nos escucha, conocido casos de gente que tiene una muerte muy dolorosa, que dura, que arrastra meses y hasta años de mucho sufrimiento y dolor frente, no es cierto, a una enfermedad. Y no se muere. Y él sufre y su familia y todo su entorno sufren tremendamente. Entonces, hay quienes sostienen que en esas circunstancias la persona humana por su condición y su dignidad tiene derecho a lo que llaman una muerte digna y que en ese caso puede manifestar su voluntad y decir, yo quiero que pongan fin a mi vida. Desconectenme de las máquinas, denme alguna sustancia con la que me muero. Esto pone en contraposición un valor que es el valor de la vida humana. Y para los que creemos, como en mi caso, que soy católico y que tengo el don de la fe, nosotros creemos como uno de los principios básicos que el dador de la vida es Dios y que nadie puede arrebatar esa vida a título de nada, ¿no es cierto? Sin ninguna justificación. Entonces, entra esta ley en un área que es muy sensible que es lo que llamamos los proyectos de conciencia, en la que tu propia conciencia está involucrada por lo que eres, cómo sientes, cómo crees. Yo sé que lo represento y tengo que legislar para la mayoría de los chilenos y pensar en el bien común general, pero el legítimo que tenga duda acerca de si es bueno o no quitar una vida. ¿Qué pasa si a la vuelta de medio año, un par de años, se encuentra una cura para esa dolencia y podemos salvar esa vida? Cuando una persona está en estado vegetal, ¿cuántos casos hay de que quedaron en estado vegetal y todo el mundo lo daban por muerto y de repente se revivieron? Ahí están. Gracias a Dios. Entonces, quiero decirte rápidamente lo complejo que fue eso y fijar mi posición. Yo voté en contra. Yo voté en contra porque va contra todo lo que yo creo. Va contra todo lo que yo creo. Yo respeto lo que creen otros porque muchos me argumentaron, pero diputados, es que la gente tiene derechos. Ahí que hay una visión política que es liberalismo. Esa cosa en donde el individuo no reconoce ni la existencia de Dios, ni reconoce la existencia de una sociedad que tiene que ayudarlo. Lo que debiéramos estar pensando es cómo alimentamos ese dolor de él. Cómo le damos los ciertos atenciones paliativas para que él no sufra como está sufriendo. O sea, que nuestra lucha sea por salvar la vida y no por quitar la vida. Ahora, evidentemente hay momentos y momentos y situaciones y situaciones. Yo opté por ser honesto conmigo, con mi coherencia, con lo que pienso, porque cómo puedo ir mañana a rezar a una iglesia, hablar de Dios y decir que tengo fe si al mismo tiempo estoy aprobando una ley que va exactamente en contra de lo que yo creo. Entonces, vívote así, no obstante, quiero contarles para los que creen, porque los hay, muchos, que esto es bueno de legislar, se aprobó, se aprobó. La idea de legislar se cayó algún aspecto puntual y pasó al Senado, digamos, este proyecto de ley. Lo que persigue es que, como te digo, hay algunos aspectos controvertidos que explican mi posición, por ejemplo, permitían que menores a partir de los 14 años pudieran tomar esa decisión y que cuando no tuvieran los padres por alguna razón, tutor o algo, fuera un juez de la República que resolviera. ¿Te imaginas tú lo que significa para un juez estar resolviendo si ese niño muere o vive? Incluso también se tuvo que abordar el tema de la objeción de conciencia que tienen los médicos. Si hay médicos, imagínate que son creyentes también y que no pueden frente a eso decir, yo te voy a asistir poniéndote una solución que te va a matar. Entonces, los médicos tendrán la posibilidad de decir, ¿sabes? Por conciencia yo no puedo y no van a ser culpados ni responsabilizados por eso. Es un tema muy sencillo. Así es. Bueno, seguimos. Son pocos países en el mundo donde se ha legislado y no ha sido complejo. Esta es una discusión de mucho tiempo. Yo les quiero dejar con sinceridad y honestidad cómo voté y por qué hacer este proyecto de ley como digo muy controvertido pero puedo entender el dolor de la gente que a veces siente y entender que sientan que es bueno que exista esa posibilidad como posibilidad. Perfecto. Seguimos avanzando entonces en agenda discrital. Ya estamos llegando a la parte final. Nos quedan algunas preguntas que hacerle al diputado Mario Venegas. Fue aprobado el proyecto de ley diputado que modifica el código penal con el propósito de establecer una circunstancia agravante de responsabilidad criminal en el caso de delitos cometidos contra dirigentes de juntas de vecinos. Exactamente. Bueno, esto sigue una lógica que yo he usado. ¿Te acuerdas que yo hace un tiempo aprobé una ley? Bueno, soy autor y se aprobó la ley que decía que cuando alguien agreda a funcionarios de la salud y de la educación en el ejercicio de su cargo se agrava la pena por la falta en un grado es el mismo principio. Cuando un dirigente de una junta de vecinos es agredido y son frecuentemente agredidos por desgracia como consecuencia de ejercicio de ese rol tan valioso tan desinteresado como son, ¿no es cierto? Porque ellos trabajan, entregan su esfuerzo, su dinero para ayudar a los vecinos y algunos lo agreden y les causan lesiones graves graves o gravísimas, bueno, aquel agresor con la aprobación de esta ley que yo apoyé con mi voto va a tener penas aumentadas en un grado. ¿Qué significa esto? Que va a tener cárcel efectiva dependiendo, ¿no es cierto? de la lesión del mal que causó como producto de la agresión. ¿Qué queremos hacer con esto? Bueno, respaldar a nuestros dirigentes de las juntas de vecinos o respaldarlos. Agradecerles de alguna manera su vocación, su entrega, su trabajo, su sacrificio, pero lo mínimo que puede hacer la comunidad es protegerlos de una manera especial. ¿Qué queremos con esto? Bueno, desincentivar, evitar que haya gente tentada a resolver los problemas de la manera más proglodita, brutal y bárbara que existe en el mundo que es a los golpes. Eso no es civilizado, pero pasa y la única manera de cortar eso y de evitarlo es sancionándolo fuertemente. Esto es lo que busca este proyecto. Perfecto. Diputado, y por último, finalmente fue aprobado los escaños reservados para los pueblos originarios. Sí, ya habíamos fijado posición, ¿te acuerdas en los programas anteriores? No se puede concebir la construcción de una nueva constitución para Chile sin la presencia de nuestros hermanos de los pueblos originarios de nuestro país, de nuestros hermanos indígenas. Representan aproximadamente un 13% de la población, 12,8% según el último censo. Imagínate, 12, que no estén, carecería de legitimidad, pero sobre todo, para resolver esta deuda que tiene el Estado de Chile con los pueblos originarios y particularmente con el pueblo mapuche en nuestra zona, ¿no es cierto? Tenemos que buscar soluciones de carácter política. Si vamos a construir una nueva constitución para Chile, que sea la casa de todos, que nos contenga a todos, ojalá nos deje felices a todos, contentos, que estemos dispuestos a respetarla y a apoyarla, tienen que estar nuestros hermanos y la verdad que fue difícil, un parto muy difícil, pero finalmente para ir a lo concreto, 17 escaños quedaron reservados, 17 para el pueblo originario, los que están establecidos en la ley, 7 de ellos son para nuestro pueblo mapuche, que tenemos en mayoría el más numeroso en el país, 2 tienen los atacameños del norte, y así sigue hasta los Cahuésquer y Onas del Sur, 1, 17 que se van a restar en determinados distritos que están contenidos allí en la ley, por ejemplo, en la región metropolitana donde hay más de un montón de mapuches, por ejemplo, ¿no sabía eso? Muchos, los que migran de acá, de la zona, están en Santiago, trabajando en distintas tareas, entonces, varios distritos de la capital se va a reservar un escaño y ese es para un indígena. En el caso del distrito que yo represento, que es el 22, nosotros elegimos cuatro constituyentes, uno de esos se reservó para un representante mapuche. En el distrito 23 que está al lado que elige siete constituyentes, uno de esos está reservado para, y así hasta completar los 17. Creo que es un gran paso, una gran solución difícil, costó, pero finalmente creo que no, no, no es un proyecto perfecto, no dejó contento a nadie del todo, pero es un paso que yo valoro y por eso lo apoyé y lo aprobé con entusiasmo. Lo único que no se logró y es más difícil de entender para nosotros especialmente que tuvieran un representante los pueblos tribales o afrodescendientes. ¿Ya? Claro, yo digo esos pueblos tribales afrodescendientes, acá en nuestra zona la mayoría dice pero ellos no son pueblos originarios y tienen razón, pero tienen gran presencia en la zona norte de nuestro país, en la zona de Carica, Iquique, en toda esa zona hay muchos descendientes afroamericanos. recuerda tú que en una parte de la historia de nuestro país hubo esclavos negros en Chile que no se aclimataron y por eso no prendió como en otros países, como es el caso de Colombia, Venezuela y tantos otros países de Latinoamérica, pero hay y la mayoría de los diputados yo creo que al igual que una falta de conocimiento y comprensión no aprobaron eso así que quedaron simplemente los 17 de este año. Bueno diputados, ya hemos llegado al final de un nuevo capítulo de Agenda Distrital, le damos las gracias por este contacto. Espérame un poquito a ti, si me permite, solo para decir una cosa que no sé por qué Berner al construir la pauta no lo incluyó, yo no me di cuenta, que reajusta el sector público que estamos discutiendo esta semana, que no llegamos a acuerdo con el gobierno, el gobierno en una posición extremadamente tozuda, porfiada, nos quiso ceder algunas cosas que están pidiendo los gremios, los gremios de la salud, por ejemplo, un bono de reconocimiento por su labor, el reajuste es muy insignificante. ¿Y qué pasa en ese tema, diputado? ¿Y qué está pasando en ese tema? Bueno, lo rechazamos, se rechazó en la Cámara de Diputados y se fue al Senado a segundo trámite a discutir, pero rechazado por la Cámara, porque les parece que el guarismo es poco, ni siquiera el IPC ha acumulado, además escalonado, hay algunos de un millón y medio para arriba no reciben prácticamente nada de aumento y eso es perder poder adquisitivo. Hay una serie de cosas con los asistentes de la educación, incumplidas por parte del gobierno, etcétera, y aún sabiendo que las condiciones económicas son difíciles, creemos que tenemos que respaldar a los trabajadores y trabajadores públicos en nuestro país, obviamente. Así que se fue y esperamos que en el Senado se pueda llegar a un acuerdo, una negociación con el gobierno y podamos tener mejores noticias que nos permita finalmente aprobar esa ley, que no solo contempla reajustes del sueldo, sino que además tiene bonos, el bono de vacaciones, el bono por hijo, también tiene las gratificaciones de Navidad, Año Nuevo, que está en parte y una serie de otros beneficios que hacen importante aprobar la ley. ¿Podrían haber noticias en la próxima semana? Sí, señor, yo creo que en la próxima semana, probablemente. Perfecto, diputado, quiero darle las gracias por el contacto, ya estamos llegando a la parte final, nos juntamos el próximo fin de semana en una nueva edición de Agenda Distrital, siempre informándole a la comunidad, diputado. Gracias, Álvaro, te agradezco muy sinceramente y al equipo por hacer posible llevar hasta las pantallas de este programa, mi agradecimiento personal de siempre y bueno, si Dios quiere, nos encontramos la próxima semana. Dios me dio. Gracias, diputado, que estén muy bien. Hasta aquí, Agenda Distrital. Gracias, hasta la próxima. ¡Gracias!